Bueno, ahora quiero proponeros un ejercicio, pero para practicar. Entonces he intentado que sea lo más pequeño posible, pero que tenga un poco de dificultad o de imaginación y tal. Vale, se me ha ocurrido esto. Os doy gran parte del código, o sea, todo lo que es fuera del objetivo, pues te lo doy para ahorrarte el coñazo, también para que veas más códigos de ejemplo, y es de cosas que ya hemos visto. Mira, la funcionalidad consiste en esto. Esto es una tontería de encuesta, porque lo han pedido así. Aquí hay un concepto general de lo que estás encuestando, me gusta, no me gusta, te vas a un lado a otro, y fíjate que hay aquí un anclado, no sé si lo veis. Ahí hay un anclado, ¿vale? Está anclado. Eso quiere decir que cuando muevo el de arriba, se mueven los de abajo y se desancla. Cuando muevo el de arriba, se mueven los de abajo y se desancla. No me ha gustado nada, porque no ha sido riguroso, pero bueno, creativo, la verdad es que el tío era creativo, y no ha sido atractivo, ¿vale? Entonces, cuando está anclado y muevo el de arriba, mueve a los demás, a los de abajo, que son aspectos más particulares de la idea. La de arriba es la general y abajo ya son distintas dimensiones de lo que tú estás valorando. Si ha sido riguroso, si ha sido creativo, si ha sido atractivo. Imagínate que esto es una exposición científico-divulgativa. Vale, bien. Ahora, si no está anclado y muevo el de arriba, insisto, los de abajo, por más que los mueva, es que le importa un pito a nadie, ¿de acuerdo? El de arriba, si no está anclado y lo muevo, pues tampoco le afecta a nadie. Es cuando lo ancla, que es como así arranca la aplicación, cuando al mover el de arriba dice, no, no, vamos a ver, yo estoy bastante contento. Lo que pasa es que no me ha parecido muy riguroso. Y atractivo, la verdad es que era muy guapa, lo que sea. Bien, bien, descrita la funcionalidad, vamos a ver el código correspondiente. Vale, recuerda, para ver el HTML hay un titulito. Aquí hay una imagen, un range, un input range, un rango entre 0 y 100, creo que le doy mencionado. Y otra imagen, esta estructura va a estar repetida tres veces para general. Y acuérdate, rigor, creatividad y atractivo, ¿de acuerdo? Vaya nombre. Bien, y en medio hay un check, ¿de acuerdo? Y luego un botón. Ah, todo esto, se me había olvidado. Cada vez que tocas algo, por favor, que salga una traza. O sea, esto ya te lo doy hecho, que sale una traza, ¿de acuerdo? Y la traza no es más que ir viendo, pues que los valores van bien. Bueno, la prueba es que, mira, si pongo muy, muy así, pues se pone con todo 14, ¿vale? Pues parece que 14 es estar muy contento. O sea, esto está midiendo la insatisfacción, ¿de acuerdo? Esto es una medida de insatisfacción. Vale. Te cuento el código y luego te cuento lo que te propongo para hacer. El código de HTML consistiría en... A ver, mira. Le he llamado en línea a cada una de las caritas sonriendo, rango y carita enfadada. Entonces hay 3, 3, 3 y 3, ¿vale? Y aquí en medio está el check, el checkbox, ¿de acuerdo? Para el ancla, ¿está? Al principio arranca chequeado porque está anclado. Vale, muy bien. Estos 3 no es más que una imagen y otra imagen y en medio un tip range de mínimo a máximo 0,100. Y exactamente de la misma manera, aquí abajo, y aquí abajo, y aquí abajo. Vale, y luego hay un botón de enviar. No sé si le he pulsado, pero enviar también, saca la traza, ¿no? No hace más. Vale, ¿qué ocurre? Por aquí... Vale, por aquí está claro, ya lo hemos visto todo. Vale, vamos a ver el CSS. El CSS, bueno, el cuerpo, que si un tipo de letra, el formulario, que ocupe el 45% de la página y lo he hecho a la izquierda 25, ya lo he centrado. Esto lo hemos hecho ya muchas veces. El H1 centrado y sin margen. Las líneas, ¿te acuerdas de las líneas? Todos los que sean líneas. Las líneas son imágenes e inputs. Los imágenes y los inputs son inlines. Son inlines por defecto. Si quisieras cambiarlo a bloque y todo eso, ya verás tú. Pero en principio son inlines. Bueno, pues entonces yo, como están cada uno en distintos Fiel Set, en distintos Fiel Set por el Legend, entonces como cada uno están, los tres en línea, pero cada uno está en un Fiel Set que es de modo bloque, entonces me sale uno, otro, otro y otro. Regalado. Solo he tenido que ponerle el ancho a 111 y el alto a 110. ¿Pero de qué? De las imágenes. Porque, a ver, tanto la imagen de feliz como la de infeliz, como el rango, los he puesto de las mismas dimensiones. ¿De acuerdo? Bien. Para que quedaran ajustados, para que quedaran proporcionales. Vale, entonces, de aquí, bueno, aquí ya... Ah, no, el rango. El rango, fíjate, este está puesto. Esto afecta al rango, pero al rango, en particular, al rango que es un input de tipo range, a este en particular, le pongo otra medida, el 33%. Así que esta está machacando esta porque es más específica que la anterior. Background color black y del botón, pues lo pongo en medio, lo pongo coloradito y no sé qué. Esto creo que no me afecta para nada. Vale, vamos a ver el código JavaScript. El código JavaScript. Vale, te recuerdo los callbacks, las funciones manejadoras. Tenemos un botón y ese botón lo que hace es tracear. Pues sacarte la consola. Pero tracear también lo hace cada vez que cambias, cada vez que haces un on-change, tienes un trace. Cada vez que haces un on-change, tienes un trace. Excepto el de arriba. Que el de arriba, como puede que esté bloqueado, es posible que al mover el concepto general de la opinión que tú tengas, al estar anclado, tenga yo que actualizar los tres de abajo. Así que este no es solo una traza. Este tiene que hacer algún cambio y luego hará su traza. Entonces tenemos dos funciones. Traza, de cómo están los valores, y luego la de cambiarse está anclado. Y recuerda que al mover un anclado, se desancla. Vale, pues entonces, en Javascript, la traza, la traza es crearme un objeto vacío y para estos cuatro strings, que los voy a usar como estoy usando todo el rato, esta vez con corchetes, result para generar rigor y creatividad, lo que hago es, me creo una propiedad, se la meto al result, esto es como la anotación punto, pero con corchetes, con el valor que me devuelva. Oye, dame todos los elementos cuyo nombre es general. Ah, es que el nombre general está en el del range. Ah, vale, pues entonces de todos ellos, dame el primero. Vale, dame el valor y te coge el valor. Vale, y te lo saca por consola. Vale, no tiene nada. Y, en cambio, el de arriba, que lo último que hace es llamar a trace, el de arriba, primero se tiene que molestar en recuperar. Vale, el trace está visto y es lo último que se hace cuando lo que tocan es el range, el rango de general, el de arriba. Cuando se le tocan, la función que tenemos de callback no es trace simplemente, es la de los cambios. Entonces, esta de aquí. Bueno, lo primero, ¿está anclado o no está anclado? Hay que desactivar el ancla. Entonces, vale, la cuestión es que me quedo con el ancla y si está anclada, entonces yo la desanclo. ¿De acuerdo? Bien, luego ya haría el trace. Pero espera, espera, que aparte del ancla hay que hacer otra cosa, que es que si está anclado, entonces, yo me cojo el elemento general, que es el que tiene el valor y ese valor es el que le voy a asignar al valor de cada una de las entradas, que las saco, las entradas, la de rigor, creatividad y atracción, la saco, cada una de las entradas, la saco de la colección de elementos de tipo entrada input y con eso tengo el código que ahora mismo da esta funcionalidad. ¿De acuerdo? Lo que hemos hablado. Este arrastra porque estaba anclado. Si yo ahora no lo anclo, no arrastra. Estos nunca arrastran a nadie y este es para cambiar. Vale, muy bien. Y con esto, pues la gente puede dar su opinión en general y luego particularizar. ¿Y aquí sale un 82? Dios mío, bueno, no sé esto. Es que os confieso, es que el rotón también me va mal y entonces a veces arrastra cachos de código y me los mueve a sitios. Bueno, bien. Está funcionando como quiero. El ejercicio que propongo, aparte de que esto sirva como ejemplo de Javascript dinámico sobre el árbol DOM. Vamos a meterle CSS. Vale. El reto sería lo siguiente. Sería que si la carita, si esto está aquí, entonces la carita esta está a tope de grande, así de grande. Pero si esto está, perdón, está aquí, esta es tope de grande y esta se queda en 10 píxeles nada más. Está en 110 y esta en 10. En cambio, si me vengo aquí, esta se pone a 110 y esta se pone a 10. El tamaño de la foto se cambia dinámicamente. Lo que estáticamente está establecido en este CSS, 110 para ancho y alto, fijo siempre, eso molaría poder cambiarlo, reducirlo, dependiendo de si está muy a la derecha el rojo grande, si está muy a la izquierda el rojo pequeño. Y por el medio proporcional, como estos valores que te devuelve el rango están entre 0 y 100, tú lo que haces siempre es, bueno, vamos a ver, si está a 70, entonces este será gordo, vale, pues 70 más 10 se pone en proporción y si este está aquí a 0, bueno, pues entonces este se queda solo en 10 y este está en 110 y, vale, estableces una proporción para poder establecer el tamaño. Pero, cuidado, que si la, si el rango se pone en medio, las dos caras se pondrán a la mitad de grandes por la proporción, se pondrán las dos, si no me equivoco, a 60, 50 más 10. Si se ponen a 60, entonces la caja se va a reducir y no me gustaría una interfaz que de repente se mueven las cosas porque eso irrita mucho al usuario. Entonces se trataría de que, aun variando el tamaño de las imágenes, permaneciera todo en la misma disposición. Así que es un doble reto y son muy pocas líneas, hay que pensarlas y son sobre estilos. Es cambiar el width y el height de las imágenes, pero cuidado que al cambiarlas el el file set que lo contiene se achucharía cuando se van hacia la mitad y se agrandaría cuando una se pone a tope. Para evitar eso y no dejaros tirados, la pista es no escuches más el vídeo si no quieres oírla. La pista es que yo la imagen la puedo meter dentro de un dip y al dip le pongo 110 de ancho y de alto y nunca va a cambiar. Y la imagen internamente es la que tendrá que cambiar. ¿Vale? Vale, entonces tienes que meter una caja, tocar las propiedades de esta imagen y dejar una nueva rela de estilo pero fija para la original. ¿Vale? Y me parece un ejercicio pequeño e interesante de llevar a cabo. ¿Vale? Venga. Un saludo.